La moto deportiva de 220 metros cúbicos con más tecnología se la voy a mostrar aquí en la Feria de Dos Ruedas. Es esta niña, la anterior carisma, ahora se transforma en esta belleza. Por fin, Giro hizo un diseño increíble y además tiene unas bellezas como esta, Maverick. ¿Quedo conocerlas? No me pierdo ese video, pichurria. Para saber de estas motos traigo el que sabe. Acá hay un man de aquí en Medellín que es de Sabe de Giro, pero de arriba abajo, Carlitos. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Te siento, Carlos, tienen que buscarlo a este man. Ese man es el que más sabe de Giro. A ver, cuéntame los lanzamientos antes de irnos a la anterior carisma. ¿Cómo es? ¿XMR? XMR 210, claro. 210. Tenemos esta belleza, esta moto que llegó 125, ¿no? Claro que sí, tenemos la nueva 125. La tenemos disponible, la vamos a tener disponible en tres colores. Es una moto espectacular para entrar en ese segmento de los 125 centímetros cúbicos. Como veis, es muy deportiva, luces completamente LED, 11 caballos de fuerza, 125 centímetros cúbicos, 10 newton metros de torque, disco de freno delantero. ¿ABS? Exacto. ¿Tiene ABS? Oiga, esta vaina está una locura. Esto está saliendo acá como... Espectacular. Tiene un diseño muy aerodinámico, tiene un tanque, si ves, muy, muy, muy ancho, lo que te hace una sensación que estás en una moto de más alto cilindraje. Los colores son muy llamativos. Entramos con esta moto muy fuerte. Esta moto la rompe durísimo. Además la farola, me gusta el diseño que tiene adelante, más street fire, como una cosa así. Así es. No, impresionante. Esa está buena, esto y lo sorprende, me imagino. Sí, claro que sí. Ah, ok. Oiga, se ve bien linda así, ¿no? Tiene las lucecitas que dan es por encima. Esto la saca del estadio. Sí, total. Y es gran lota, vea. Vamos para otro lanzamiento que tienen ustedes. Claro que sí. ¿Dicen que está nueva o qué? Sí, esta es la nueva Zoom 160. Bueno, ¿qué cliente es el que viene a buscar una moto así? Está, digamos que entran en el segmento de las maxi scooters, con ese segmento que está muy fuerte, sobre todo en algunas regiones como Medellín. Acá Medellín. Exacto. Es un cliente que busca comodidad, busca una moto con un cilindraje un poco más alto y quiere escalar un poco más en el segmento de las scooters, pero no quiere perder el tema de la comodidad. Venga, ustedes que son de acá, ¿por qué les gustan tanto las maxi scooters? Pues porque tienen un diseño espectacular, son muy cómodas para manejar, son ágiles para la ciudad, entonces la gente busca ese tipo de características acá en la ciudad. Porque es que es todo el mundo, ¿no? Además tienen mucho estilo, o sea, si ves una moto con mucho estilo, te vas a sentir en una moto grande, en una moto segura, pero a la vez cómoda. Sí, sí, eso sí, la verdad es que esto es muy cómodo, acá uno va sentado en un sofá, muy bien. Es el lanzamiento, ¿no? ¿Tienen precios de estas, no? Todavía no. Todavía no tenemos precios, estimamos que lleguen para el segundo semestre, pero todavía no tenemos precios como definidos. Bueno, póngale cuidado, ahora sí nos vamos para esta. Háblenme de la Maverick. Esto es un motor nuevo, es un lanzamiento que lo vi que salió en la India hace poco, y pues, ¿qué tiene esta moto a ofrecer? Sí, esta moto es una plataforma completamente nueva que tiene la marca, una moto monocilíndrica, una tecnología espectacular. Tiene 26.9 caballos de fuerza, 20 Nm de, 36 Nm de torque. Ojalá duro, ojalá duro. Entonces, te entrega la potencia a bajas revoluciones, lo que le hace muy buena respuesta a la aceleración, pero también una buena velocidad final. Además, es muy cómoda, es un diseño neorretro, tiene bastante tecnología, tablero con conectividad Bluetooth, luces completamente LED, si querés, acá la... ¿Y a qué marca le van a competir con esta? ¿Cuál es la competencia? Estamos, hay muchas marcas en este segmento, o sea, digamos que este diseño neorretro es único, pero pues todavía, si ves, muchas marcas están metiéndose en ese segmento de 400 centímetros cúbicos. Muchas están subiendo, pero muchas también están bajando a competir en este segmento. ¿Hay precio o no? Todavía no tenemos precio definido. Pero esta ya llega, ¿seguro? Esta es seguro. ¿Cuándo más o menos está llegando? En cuatro colores, más o menos la vamos a tener en octubre, noviembre. ¿Qué colores? ¿Hace esto que es negro o gris? Esto es como negro, tenemos negro, tenemos otra que es gris, tenemos roja, blanca, también la vamos a tener disponible y sí, pues la vamos a tener aproximadamente octubre, noviembre. Bueno, ahora sí hableme de la... Otra cosa muy importante de acá, tiene ABS o el canal, digamos que eso también es muy importante para la seguridad, tiene un tablero digital con más de 20 funciones, entonces, pues es una moto muy completa y enfocada en un usuario completamente diferente. Digamos que acá hicimos un upgrade completamente... Eso sí. Bueno, ahora sí hablemos. XMR de giro. Yo tengo que decir que la giro carisma que tenían ustedes, para mí, uy, la detestaba, me parecía horrible, pero me dejaron callado porque esta moto, la verdad, sí está muy linda. Sí, no, el diseño está espectacular. El diseño es espectacular, si lo ves es completamente aerodinámico, o sea, has pensado... Desde la ingeniería, para que vos tengas una moto confortable, pero a su vez, que desarrolle una buena velocidad y aerodinámica. Esta moto tiene 25.5 caballos de fuerza, 20 Nm de torque, es una plataforma también completamente diferente que desarrolló la marca. Fuel Injection, doble árbol de levas, ABS doble canal, tiene Slipper Clutch, o sea, es una moto muy completa. Muy, muy completa. Tiene tablero con más de 35 funciones. Sí, el tablero es digital, lo más de lindo. Digital, conectividad Bluetooth. Tiene la función de giro a giro, que te indica por dónde te debes desplazar. Tiene cúpula ajustable también. ¡Ay, vea! Es una deportiva moviendo la cúpula. Tiene estacionarias. Viene disponible en tres colores. Vamos a tener este negro que pueden ver acá. Negra linda. Vamos a tener amarillo y este rojo. Tiene doble sillín, lo que la hace también muy cómoda. Si te quieres montar es súper bacana, o sea, tiene una postura súper ergonómica. ¿Tiene cargador USB? Tiene cargador, tiene puerto USB, así es. Oiga, ¿y esta, esta, tampoco hay precio? Todavía no tenemos precio, todavía no tenemos precio, pero esta sí la vamos a tener un poco antes, más o menos para agosto la vamos a tener disponible. Uy, no, esto es un hit de esta moto. Le puedes poner el precio, nos puedes sugerir el precio o así y ahí vamos. ¿Ya se le ponen? Uy, toca ponerle la pata a la R15. Sí, porque ahí sí es cierto, en prestaciones se lleva la R15. Totalmente. Y no creo que esté muy, muy lejos de la R15. Estamos convencidos que la moto con más prestaciones del segmento, la moto más completa del segmento. Sí, para lo que tiene, todo lo que me dice ABS, close anti rebote, tiene un montón de tecnología, tal, o sea, la moto se mete en el segmento y tal, de hecho es de giro. Es que la gente cree y sobre todo, por ejemplo, en Bogotá, no le creen a giro y giro es una marca gigante, es más grande que vayas. Es la marca más grande del mundo, realmente es la marca con más ventas del mundo y venimos acá con un portafolio completamente renovado, completamente nuevo y a marcar tendencia en todos los segmentos, en scooters, en 125, 210, 400 centímetros cúbicos. ¿Y estos botoncitos semi y ese qué es? Eso es para controlar todas las funciones del tablero. Ah, para manejarlas ahí. Para manejar todas las funciones del tablero. No, pensé que era modo sport. No, no, no. Ah, yo sí, ella, papá, papá, dame más. No, listo, ¿no? Genial, ahí está, para que lo conozcan aquí a la gente de giro. Mire, la moto deportiva. He dicho, muchas gracias. No, para si busquen lo hacemos, busquen esta pichurrea, dale pues, ya saben. Gracias. Hoy desde aquí, mano. Bueno, muchas gracias. A ver, papá. Gracias, hermano. ¿Vieron? Gracias. Gracias.